Sí, es el Estado el que tiene la obligación de velar por la seguridad e integridad de todas las mujeres, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte la violencia intrafamiliar contra la mujer es una tendencia en aumento en nuestro país, pero también en toda la región. Por lo menos el 70% de las mujeres mexicanas ha sufrido algún episodio de violencia intrafamiliar en sus vidas y más con la pandemia. De acuerdo con la ONU, América Latina y el Caribe presentan la mayor tasa de violencia sexual a nivel mundial en contra de la mujer, más que África. Son millones de casos donde la falta de recursos, la dificultad para sostenerse económicamente, la idea de proteger a los hijos mantienen a las mujeres con parejas violentas y con episodios constantes de violencia física y psicológica. Las principales causas que no permiten abandonar una relación violenta son la falta de acceso a una vivienda adecuada, la falta de refugio para mujeres que sufren violencia, la normalización de estas situaciones, pero también la indiferencia social. La violencia relacionada con mujeres tiene su origen en instituciones mediocres, en la impunidad, en falta de empoderamiento de las mujeres y patrones culturales patriarcales. ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros? Una cultura social de intervención que tiene que incluir la denuncia a casos de violencia doméstica, abuso infantil y cualquier forma de degradación de la sana y respetuosa convivencia. Que usted y yo, cuando vemos, escuchamos un maltrato de cualquier índole, no seamos cómplices y perpetuemos un sistema que normaliza la violencia. Para generar cambios, tenemos que empezar desde nosotros.